¿Qué es el mejor gol de la FIFA? ¿Qué le parecieron? Por ejemplo, el gol que yo vi de Dida en Santa Marta me ha parecido uno de los goles más bonitos que yo haya visto en mi vida. Por la forma como lo concibió Dida. Porque fue una jugada, un pase a la izquierda de Otón Valentín. Otón Valentín hace un centro a media altura. Dida viene corriendo por el centro, se da cuenta que no va a alcanzar a cabecear la pelota, se acuesta en el aire y en lo que podía llamarse una jugada de tijera. Porque él se acuesta en el aire, ya la bola va pasando y se acuesta porque necesita alcanzarla con el pie. Y esa vaina casi nos cuesta la vida a Edgar Pérez, a Piro Pérez y a mí. Y ese gol de Dida, porque el negro lo cantó con el hígado, con los riñones, con la garganta del negro. Así se le da un infarto cantando ese gol. Y eso no le gustó a la hinchada del unión. Y cuando vamos saliendo, cuadro del negro, casi lo lincha. Si no es por un boxeador que creo que murió a Pido Brujes, éramos hombres muertos. Porque yo inclusive, que ya me había salido adelantado, previendo la vaina, sentí que una cuchilla estaba cortando el plástico porque el carro de Perea era un convertible. Y yo siento un cuchillazo, ¡roa! Sentí el cuchillo en la garganta. Y le dije, Piro Pero, ¿hasta qué llegamos, hermano? Y se apareció el ángel ese Bermúdez. No, no, ese era Getulio Brujes. Getulio Brujes, no Bermúdez. A él lo mataron allá en Santa Marta, en un atraco. En un atraco lo mataron, pero él nos salvó la vida. Defendiendo a un periodista. Defendiendo a un periodista. Salgó la vida. No, 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 él lo mataron allá, el tiempo después. Quedó el dolor. Oye, yo tengo una curiosidad, Marenco. ¿En qué momento tú conociste a Lucho Torres? ¿Lucho Torres? ¿Cómo se conocen ustedes? Yo lo conocí a través de Fabio. Cuando Fabio hacía los partidos de los amigos. Conoces a Lucho hace años. Claro, claro. Más o menos, ¿cuánto? Cuando él era estudiante del Autónoma. ¿Cuánto? Eso fue año 90. Los noventa y tantos. ¿Cuánto dinero le has ganado a Lucho? No, 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 no. Lo he puesto a... Yo quiero que tú le dejas hablar. No reconoce. A ver, déjalo hablar a la pedida que diga. ¿Cuánto dinero le has ganado? Ya yo perdí la cuenta de los contratos que le he conseguido a Lucho. Es más, ya desistí de volverlo a promocionar. Ahora me voy con Uso Carruzo. Fíjate. Sí, porque Uso Carruzo sí cumple. Ya, por ejemplo, a Uso Carruzo le conseguí el contrato del viernes en la estación. Y ya el hombre pagó anticipadamente. Ya pagó, ya Nelson dio el anticipo. Entonces dice, dice Nelson Fontalbo, si no le gusta, si a usted le caen mal los chistes encendidos, los chistes rojos, no vaya. Tú has visto a Uso Carruzo, ¿verdad, Ben? Sí, lo he visto. Lo he visto. La más bajita es... No se puede decir por rabia. Este viernes se va a presentar Uso Carruzo en la estación. Ese contrato, el hombre sí se... Sí pasó por la registradora, pero con Lucho me ha ido de 250 a 0. Bueno, sí, sí. Bueno, ok. De todas maneras, estos negocios entre ustedes dos son bastante difíciles de entender. Cruce de cuenta. No, sí, porque hay unas acusaciones, estos que no me pagan... Dice Lucho que lleva nueve millones de cervezas pagadas en el billar. Porque él es el que paga la... A ver... ¿Cuántos años son? A ver, Héctor. ¿Cuántos años son? A ver, Héctor. No, pero es un año. No, pero tú le creíste. No, yo le creí porque... Porque a tantos años... Hola, Berto, si eres cándido. Cándido. ¿Se caíste con Lucho? No, no, no. Yo Lucho es un tipo serio. El chivo que no me voy a creer. Todo se facilita con esa intercomunicación, con esa facilidad de comunicarse. Y lo mismo está pasando entre empresas que venden productos, las que fabrican y las que los detallan, o los venden en el retail, como dicen los americanos, al detalle, los que revenden. Hay una intercomunicación con esas empresas que te venden a distancia y te ponen el producto en la puerta de tu casa. A veces te la hacen, pero es mínimo el riesgo. No, te la hacen de frente, hasta que con face to face te la hacen. A mí, por ejemplo, un día les voy a contar lo que me pasó. Aquí me pasó, me pasaron varias cosas que yo conté. El primer día que me llega una nota que me gané dos millones de dólares. Llegué aquí sudando frío. Se me bajó la presión. Yo no se lo quería decir a nadie. Señorita, pero ¿y cómo hago yo? ¿Y cómo voy a hacer...? Y empecé a preguntar a la gente, mierda loco, resulta que me gané dos millones. No me lo puede decir a nadie. Seguro a la madre. ¿Y cómo vas a hacer...? No, todavía no me han escrito para ver cómo tengo que reclamar la gente. Y en el otro correo. Tiene que mandar 250 millones. Ya ahí sí, mierda, ya grave la vaina y tal. Y entonces hice otra consulta con un gurú amigo mío y me dice, eso es paja. Bueno, eso fue poco, pero el día que llega Marenco aquí también. He dicho nombre yo. Joder, Marenco, fue cierto. No, no fue cierto. Tú llegaste aquí con un... que te habían escrito que te ganaste una vaina grande. Sí, pero yo no caí en ese gancho. Bueno, porque ya yo había más o menos dicho, pero tú llegaste sudando frío. No, no, no. No, incluso que yo traduje, porque me escribieron en inglés, desde un reino de África. Y yo dije, ¿cómo carajo alguien de África me va a localizar? Y que yo pensé en usted para que saque la... La historia resumida era que ella era hija de un rey allá de... Sí, la típica. Yo soy la reina ñoñongo. Y entonces, que la viuda... O sea, que la madrasta la había desheredado. Pero ella tenía un billete encalentado. Decía yo, pero la única forma de sacarle es con su ayuda, me decía. Tiene que mandar dos. Tiene que mandar dos. Mirando para todas partes, no sabía. Coroné. Con la vaina pegada en el corazón. Yo no estoy dentro de una bote. Todos pasamos por ahí, yo creo que. Yo no caí en ese. Yo tampoco puedo. Mira, aquí se vino un muchacho. Vino un muchacho y dice, ayúdenme. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo hago para demandar a Claro? Y yo dije, ¿cómo así? Porque me llegó este mensaje que me había ganado una camioneta, pero tenía que mandar 100 mil pesos de recarga a este número. Y yo lo mandé. Y entonces me dijeron, ¿tienes que mandar otros 100 mil? Y yo lo mandé. Así de 100 mil se gastó 600, que era el arriendo. Y yo le tuve que decir, claro, no tiene la culpa de eso. Ah, oñongo, oñongo. A ti lo que te pasó fue que te tumbaron el diablo. Oñongo, oñongo, oñongo. El rey oñongo, oñongo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!